Primero, antes de hablar de la semana y del rival, me gustaría acordarme de Lizardo. Espero que todo salga muy bien y que no sea nada grave y que esté muy pronto entre nosotros en la Liga. Y como segundo, antes de hacer el resumen, sí que quería agradecer mucho el trabajo de mi cuerpo técnico, de Mario, de Roberto, de Lalo, de Coque y del médico, por el esfuerzo que están haciendo unos para recuperar jugadores y otros para hacer la tarea que nos ha tocado ahora, que ha sido reconstruir el equipo que hace mes y medio, desgraciadamente por las lesiones y por la marcha de ti, se nos rompió, literalmente, porque pasar tres tíos por giro para no. Es que algo se rompe. Y se está haciendo un esfuerzo muy grande para volver a reconstruirnos. Y evidentemente tengo que incluir a todos los jugadores que hemos pasado un momento malo durante dos o tres semanas, de estar quintos hace un mes y medio y de aspirar a tener un final de Liga bueno y intentar meternos entre ellos a sufrir ahora, que nos toca sufrir. Quiero agradecerles el trabajo a todos. Una vez dicho esto, pues la semana ha sido terminar de meter en el grupo a Carlos, a Tomeu y a Ibra y que tuvieran mejores sensaciones de grupo. El otro día perder en Lleida era algo que personalmente creía que entraba dentro de lo posible, pero no tuvimos buenas sensaciones. Nos ha obligado a reflexionar, a ver qué clase de jugadores tenemos, qué clase de equipo tenemos ahora, cómo podemos jugar para terminar estas últimas jornadas de la mejor manera posible, porque ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes en alguna medida, porque tenemos mimbres diferentes. Entonces es una semana de mucho trabajo, que coincide además con la llegada del líder, que evidentemente sin duda es el mejor equipo de la Liga, lo ha demostrado con su juego, muy bien construido, muy bien hecho, desde el puesto de base con los dos Dani, que son posiblemente la mejor pareja de bases que hay en la Liga, con la experiencia de Roma Vaz y de Marc Blanche en el puesto de escolta, con un Joan Tomás que me parece que está haciendo una temporada extraordinaria, se ha convertido en uno de los mejores treses de la Liga y con un futuro por delante tremendo, con McCarron que es un todoterreno que es tremendo físico, y bueno, con la experiencia interior de Ramón Vanz y de Urkotegui, que a eso lo han sumado el atletismo de Fakwade, y hacen un juego muy, muy sólido. No hay ningún equipo en la Liga que sea capaz de anotar tantos puntos en ventaja numérica, no hay nadie en la Liga que sea capaz de castigarte tanto una pérdida de balón, un mal tiro, un mal balance defensivo, es tremenda la cantidad de canastas que meten en ventaja, y esa yo creo que va a ser la clave del partido nuestro, no dejarles que ellos puedan hacer su juego a todo el campo, porque si no se convierten en un equipo intratable, y jugar más situaciones de 5 contra 5 en medio campo, que eso puede ser la clave. Tenemos la experiencia del partido en Palencia, donde realmente atrás tuvimos ese problema, un grave problema de balance defensivo, en ataque conseguimos sacar tiros liberados, y no conseguimos meter, no conseguimos anotar. Hoy por hoy nosotros no somos un equipo tan anotador como éramos antes desde el perímetro, y vamos a tener que cuidar mucho nuestros porcentajes y vamos, si queremos competir en este partido. Supongo que no está mucho tampoco lo de Tomé Reyes Libra, no sé, que no le gustó más, pero significativamente tampoco lo de Tomé Reyes Libra. Es que era lógico, Tomé Ustupo bien atrás, porque es un tío que atrás es consistente, y además tiene carácter para defender, alante era lógico, está todo cogido con alquileres, y el bagaje que tenía que pagar Libra en el primer partido, también lo sabía, sabía que iba a llegar, iba a hacer falta, 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 y no iba a tener continuidad en el campo, porque a todos los jugadores que llegan nuevos en la liga le pasan. A no ser que seas una superestrella, o tengas mucha experiencia en ligas europeas, sobre todo en ligas extranjeras. Y espero que ese bagaje haya sido solo este partido, porque lo vamos a necesitar más tiempo en cancha para el partido de Valencia, pero bueno, poco a poco. ¿No has hablado todavía de permanencia, que es una cosa que siempre... Sí, pero sí que falta una victoria, sí que falta una victoria. Sí, yo creo que falta todavía algo. Sé que vamos a tener, vamos a tomar a sufrir mucho, ahora para sumar cualquier partido, además tenemos un calendario muy complicado, y ahora necesitamos mucha ayuda, y necesitamos sentirnos muy arropados en casa, sentirnos muy seguros, cuidar mucho las cargas de trabajo, un cúmulo de cosas grandes, porque ya no somos el mismo equipo de nosotros. Es diferente. Tenemos que sumar cuanto antes, para que estemos tranquilos, y vamos a ver si que lo sale bien. ¿Diferente pero un mejor o menos? No, yo creo que evidentemente tenemos menos calidad, porque la gente que ha llegado, muchos de los chicos, Tomeu y Carlos, serán grandes jugadores, pero ahora tienen 19 años, les queda un proceso de aprendizaje grande, y Ibra y Emma Tomás, pues es un jugador completamente diferente a ti, a la iglesia, donde mucha parte de nuestro juego giraba desde su creación, desde el poste bajo, y Ibra tiene otro tipo de características. ¿Y eso te obliga a jugar de otra forma? Sí, 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 completamente diferente. Nosotros nos estamos ahora mismo reconstruyendo, según van pasando al entrenamiento, vamos intentando buscar cosas nuevas, y jugar de una forma que antes jugábamos, y ahora ya no podemos. ¿Y qué se produce eso? ¿En tirada? ¿En el juego? O sea, falta menos de... Bueno, nosotros tenemos mucho menos puntos. Ahora mismo, quitas los... a nuestra escolta titular, porque aunque tuviese sus altibajos, Pen, al final siempre anotaba, Añan siempre anotaba, era el máximo anotado del equipo del año pasado, y era nuestra referencia interior, desde el poste bajo, y aunque no fuera un tío que se fuera 14, pero sus 10, 12 puntos, los hacía siempre, ahora tenemos más problemas para anotar, muchos más problemas para anotar. Tenemos que crecer desde la defensa. Tenemos que ser más agresivos, y saber en cada momento quién tiene que tomar las responsabilidades en ataque, pero nuestro crecimiento está claro con el equipo que tenemos ahora, aparte de la defensa. Sí, ha sido la 70, 75, ¿no? Quedamos en los puntos que ven. Ahora vamos a ver quién menos. Nosotros ahora metíamos 77, 73, 75, eran nuestros puntos. No quiero echar cuentas de cuántos metemos ahora, porque me da pánico, no quiero hablar de resultados de los humanos. No, no, pero ahora nos va a costar anotar. Ojalá, bueno, es que hay gente que va a tener que tomar, asumir roles que en principio de temporada no estaban hechos para ellos, pero bueno, las circunstancias mandan, y ahora hay gente que tiene que dar un paso a Cederante, y hay gente que lo está dando en el día a día. Vamos a ver si somos capaces en estos partidos que nos quedan, pues ir sumando lo suficiente para estar en números que nos permitan ganar. Y deben de aprovechar también esa oportunidad, ¿no? El Depay también iba a tener el primer minuto y ahora vamos a tener la temporada. Sí, bueno, ahora pues vamos a jugar más tiempo con dos pases. Víctor, que creo que está haciendo una muy buena temporada, se convierte en un jugador fundamental. Ro, no debemos de perder, que tenemos que seguir creyendo que va a tener esa continuidad, que la rodilla no le va a afectar. Bueno, pues Luis tendrá que anotar un poquito más. Sergio tendrá que anotar un poquito más y los demás puntos los intentaremos intentar. Sí, comentar en la calle. La gente debe de intentar también con que mañana va a ir al club, Hay que retratarse en la quilla. Yo espero que sí, que ayude al club y que nos ayude a nosotros. Nosotros ahora hemos pasado un momento mal, ¿no? Hemos pasado... Ver cómo cada día de la semana se te rompía de forma grave un compañero, eso pesa. Y al final hemos ido a Orense y hemos ganado con siete. Hemos ido a Barcelona, hemos repuntado 20 puntos para casi ganar con ocho. Y ahora, pues bueno, necesitamos mucho la ayuda de la gente y que entienda todo lo que le ha pasado al equipo para que... Yo no pido que quiten un nivel de exigencia, pero que sí que sean muy comprensivos y que sepa que ahora necesitamos mucha ayuda. Y sobre todo los jugadores, volver a jugar en la sala porque también eso lo necesitan, ¿no? Tres partidos fuera de casa, y las circunstancias que atravesábamos nosotros eran muy complicadas. Y espero encontrar ese ambiente en que todos mis jugadores se sientan tan seguros y tan arropados que nos sea mucho más fácil. Nos ha metido tanto miedo que las opciones de ganar mayas, que se puede ganar mayas, ¿por dónde pasa? Por lo que te he dicho. Están muy duros atrás, muy serios, tácticamente, defensivamente, al 100% de nuestras posibilidades, no cometer errores, no pérdidas en primera línea, no malos tiros, tenemos que hacer un trabajo de balance defensivo excepcional para que ellos no puedan correr. Y yo creo que si hacemos eso, todos estamos a un buen nivel, centramos nuestras opciones de ganar, claro que no doy ningún partido por perdido, porque nosotros hace tres días hemos ido a cocinas y hemos ganado, y cocinas de ganar a Valencia. Creo que evidentemente estamos en dinámicas diferentes, pero yo creo que si hacemos las cosas bien, tenemos nuestras opciones. Vamos mucho más al límite que hace un mes y medio, evidentemente. No hay duda. Gracias. Gracias.